Julia Stritz Suárez, candidata por el Partido del Trabajo a la Diputación Electoral Local por el Distrito 18 con cabecera en Santo Domingo, Tehuantepec, siendo su suplente la cantante Rocío Cristerna, inició su campaña este sábado 24 de abril, siendo ella una mujer que a lo largo de su vida ha buscado el reconocimiento que las mujeres se merecen. Resaltó que es importante hacer un cambio, hacer política cercana con la ciudadanía, resaltar la cultura en la región, señalando que esta es una de las principales luchas que llevará a la Cámara de Diputados en caso de ganar en las elecciones del 6 de junio. Y yo lo que voy a buscar son iniciativas de ley que incentiven y den pauta a todos los temas culturales, porque hemos dejado de lado la temática cultural y que es la base, la identidad de nuestros pueblos y un pueblo sin identidad, un pueblo sin cultura no puede detonarse económicamente. La otra es seguir promoviendo todas las pautas económicas y el desarrollo que se viene ya aquí para el Istmo de Tehuantepec. Bien se dice por ahí que la historia es una herramienta en la toma de decisiones. Y hace 120 años aquí se dio un desarrollo económico importante con el ferrocarril y en el que Doña Juana marcó pauta. Y bueno, en la actualidad tenemos el proyecto del corredor interoceánico. Tenemos un proyecto importante, un proyecto de envergadura para inversiones aquí en el Istmo de Tehuantepec. Y es importante afianzar el tema cultural, es importante afianzar el tema artístico y el tema educativo. Reportó para Meganoticias, Isidro Márquez. Gracias. Gracias.